Buen día doctor, felicitaciones. Gracias, buen día Danilo, buen día Jorge. ¿Qué tal Gabriel, cómo andás? Todo bien, todo bien. Bueno, estabas escuchando un poco nuestro análisis recién mientras esperabas. Sí, sí. La verdad es que coincido bastante con esto, pero yo le agregaría a saber los motivos por los cuales la gente vota, ¿no? Me parece que a veces también se dan votaciones que determinan el fin de algún ciclo político, ¿no? Sí, sí. Y me parece que con lo que decía vos del voto duro de Cristina y en algún sector del conurbano, creo que ha marcado también, ¿no? El fin del kirchnerismo puro como opción del gobierno de la Argentina. Puede ser que en algunos lugares, como la provincia, hayan tenido un buen resultado, pero vos fijate que primero que no competían casi en todo el país, ¿no? El kirchnerismo. Pero después el resultado que ha tenido Cambiemos, La Pampa, San Luis, Entre Ríos, lugares que de alguna manera casi era imposible ganar hace un par de años. Y creo que esto tiene que ver también entonces con apostar a otra forma de hacer política más allá de los resultados económicos que vos, yo coincido con vos, Jorge, estabas diciendo, ¿no? De algunas promesas que todavía no se pudieron cumplir. De vos fijate que esta elección se da en la provincia de Buenos Aires, aquí en Varadero, juntamente con el sentido del tarifazo de las tarifas de gas. Y sin embargo, la gente apostó aquí a nivel comunal a apoyar un gobierno de Fernando Antonio Géville, pero en forma muy clara, muy contundente, que tiene que ver, yo digo, con las obras públicas y con las formas de política también, ¿no? Por eso se explica también la cantidad de votos. Gabriel, ¿esta lectura que estamos haciendo también la podemos trasladar a nivel local con Carosi? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tomando como, a ver, como provisorio el razonamiento, si querés llamarlo de alguna manera, porque estamos ante unas pasos, ¿no? Yo digo que siempre cuando estamos ante las elecciones, las pasos, le restamos su importancia y después quizás le queremos dar algo más de lo que tiene. Como un testeo previo, ¿no? De lo que puede pasar en octubre. Indudablemente, una de las conclusiones es el apoyo contundente a la gestión de Fernanda. Y otro creo que hay un llamado de atención sobre lo que nosotros conocemos como el carosismo, ¿no? Yo digo, sin ánimo de nada, ¿no? De crítica, ¿no? Sí. Con el ánimo solo decir, bueno, será el comienzo del final, será el final de un ciclo político, con sus aciertos y sus desaciertos, ¿no? Con sus éxitos y con sus fracasos. Pero más de 20 años quizás haya terminado un ciclo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver en octubre. Gabriel, yo ayer le preguntaba al Intendente y también a Rosana, porque hay veces las pasos te marcan una tendencia con relación a lo que pueden hacer las generales. Pero hay veces esa tendencia se puede rebatir, como pasó en el caso en el 2015, donde Carosi ganan las pasos por un poco margen y después Antonijevich termina quedándose con el municipio. ¿Daría toda la impresión, por la lectura que hacemos, que en octubre no va a cambiar demasiado lo que pasó ayer? No, 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 creo que no. Porque a diferencia de lo que pasó en el 2015, la elección de Intendente se convirtió casi en uno contra uno, ¿no? ¿Era Fernanda o era Aldo? Entonces eso llevó a polarizarse al extremo, fíjate que se ganó y se perdió la elección con más de 9.000 votos, ¿no? Sí. Entonces ya fue como un balotaje, ¿no? La generación en Varadero se vivió como un balotaje la posibilidad de Fernanda o Aldo. No va a pasar en esta elección legislativa, no da, creo que, la cantidad de votos que sacó cada agrupación. Fíjate, cambiemos, está arriba de los 7.000 contra 3.300, 3.400 de Aldo. Bueno, no creo, no creo, yo me parece que se va a consolidar esta tendencia, esta tendencia de lo que hemos visto ayer. Gabriel, con la mano en el corazón, ¿cuál era la expectativa de cambiemos en lo local con respecto a la cantidad de votos que iban a obtener? Mirá, si yo te digo todo lo que hablábamos en días previos, estábamos entre este número, ¿no? Cerca de los 7.000, de las 7.500, algunos un poquito más optimistas, porque la verdad que cuando vos estás en el municipio, a vos te tocó también, palpás la calle, cómo es, ¿no? Hay un humor positivo para una gestión, para determinado, la candidatura, me parece que la candidatura de Roxana ha sido una muy buena decisión, ¿no? Sí, sí. Que ayudó, y además creo que la gestión Antoni Gevic ha mostrado signos de hacer las cosas bien, ha tenido éxitos en el muy corto plazo que se vieron de entrada, y me animaría a decirte que por las licitaciones que tenemos nosotros adjudicadas en estos días, que van a empezar las obras acá en octubre, tenés la obra de la calle Anchorena, tenés la obra de repagamentación del hospital, vas a ver cómo se termina la obra de allí, de contención de las inundaciones y el paseo que va a haber el almirante Bronco a la nueva plaza, tenés la escalera del Cristo, tenés la ampliación del centro universitario, es decir, tantas cosas. Tantas cosas para mostrar, y además una forma más tranquila de hacer política, más de debate, más de diálogo, más de consenso que Fernanda, ¿no? Ella poca vez no... tiene esa forma de conducir que creo que a la gente hoy le agrada. Arrancaste campaña el otro día, además, ¿eh? Terminaron las pasos ayer y hoy estás en campaña, Gaby. ¡No, no, no! Tú me dijiste que me preguntaste sinceramente y yo te digo, es lo que ve, además, por supuesto que tiene... la gente verá que tiene... que viene de alguien, de que forma parte del equipo de Fernanda, y bueno, que está en la lista, así que por ahí tengo alguna opinión no tan objetiva, pero me parece que es lo que hemos visto ayer, ¿no? Gabriel, haciendo un análisis para cómo se va a componer el Consejo Deliberante desde diciembre en adelante, ¿cómo considerás que se puede dar la composición de las fuerzas en octubre? ¿En cuanto a cuántos candidatos pueden poner cada uno, me refiero? Yo creo que hoy estaría en 4, 2 y 2, pero no sabemos qué puede pasar con Unidad Ciudadana, no sabemos qué puede pasar con el Frente Renovador, porque estamos... qué puede pasar con nosotros mismos, que creo que vamos a aumentar un poco... nosotros vamos a aumentar la cantidad de votos, así que... Ustedes necesitarían, para poner 4, casi 9.000 votos, ¿no? Así como está la elección, es 4, 2 y 2, porque viste, por los remanentes. Sí, sí. Pero bueno, después tenés que ver qué pasa con definitivamente los tubos. Yo creo que va a ser... estamos cerca de cerrar así, ¿no? Está bien. Con 4 y 2... Porque además, las fuerzas políticas deberían sumar todo, la Unidad Ciudadana, no haber ninguna dispersión, y nosotros quedarnos como estamos para que pueda tener otro resultado, que sería 3 y 3. Cuestión que creo que no va a suceder, porque se van a movilizar los votos de todas las agrupaciones. Nosotros creemos que cambiemos, ya te digo, por lo que esperamos ahora, que se va a mostrar de la gestión en estos pocos tiempos más, y bueno, creo que vamos a poder lograr un resultado más holgado que este. Además va a haber algún porcentaje más de votos, yo calculaba un 10% más. Exacto, exactamente, sí. Yo estuve haciendo los números de la mañana, creo que estaba dando cerca del 70 y pico, ¿no? Sí, sí, 77. Sí, 20.000 y pico de votos que se computan para concejal. Yo creo que sí que vamos a estar en los 22, 22.500, y eso pone a otras fuerzas políticas en el umbral de un concejal, nada más, ¿no? Sí, porque vamos a estar con un piso de 2.800, más o menos. Sí, claro, ¿viste? Entonces cambia, cambia, cambia. Bueno, Gabriel... Pero bueno, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar, hay que esperar, los votos se cuentan el día de la elección, ¿no? Así es. Gabriel... Estamos contentos y trabajando. Te agradecemos este contacto, dale nuestro saludo a Fernanda y a Rosana principalmente por haber sido la cabeza de lista que obtuvo ayer una victoria tan importante, y a vos por acompañarla, ¿no? Bueno, te agradezco. Listo. Un abrazo grande, gracias Gabriel. Chao, chao, Dani, chao. El doctor Gabriel Descalzo, candidato a concejal de Cambiemos, hablando con nosotros esta mañana. Enseguida seguimos con otro testimonio.